Me pregunto, en parte, bueno, Jorge Richman, soy profesor en un departamento de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y trato de escribir poemas desde hace muchos años, desde la adolescencia. Y me pregunto un poco qué hago aquí después de haber evocado Eva y Antonio ese ambiente oscuro y gris del cual se trata de distanciarnos. ¿Por qué? Pues porque Antonio a mí a estas cosas me invita a bailar con la más fea. Y bailar con la más fea no se entienda como una grosería machista más. Puede haber sido eso para gente que emplee esa expresión, pero la más fea es dama muerte. Esa es la más fea. Y Antonio me pone en estas cosas. En parte para esa danza, si no, no hubiera puesto esas interrogaciones en las alegrías, alegrías en el antropoceno. Antropoceno ya es un término que nos remite a un mundo de grandes dificultades. Entonces estoy aquí un poco, pido disculpas por ello, pues como memento mori, decían los latinos. Recuerda que somos mortales, recuerda que estamos viviendo un tiempo históricamente muy excepcional. Algunas ideas entonces sobre este papel que puede tener la poesía en esta era del antropoceno y en una crisis ecológico-social que amenaza casi todo lo que valoramos. Esta noche pasada, cuando estaba en la Rábida, en esa sede de la UNIA, donde hemos estado trabajando y disfrutando juntos, juntas, en el curso de verano que organizó también Antonio, he soñado que era presidente del gobierno. Es literal, no me estoy inventando nada. Entre los sueños no muy agradables en que andaba esta noche, ni siquiera estaba tan claro que fuera presidente. El presidente era alguien con mucho poder ejecutivo, pero también podía ser la ministra Teresa Rivera, algo así en nuestro país. Alguien con mucho poder ejecutivo en este campo problemático que estoy evocando. Eso me parece no debería verse como una señal de megalomanía, un sueño así, sino más bien de desesperación. Había que hacer algo de forma urgente para afrontar una crisis ecológico-social devastadora y en ese sueño yo, desde ese alto lugar, podía poner en parte manos a la obra. Bueno, como lo que voy a tratar es un asunto trágico, este memento mori, me vais a permitir que empiece con una broma. Durante el siglo XX, los y las poetas persiguieron con ahínco al amigo sueco. Se gustaban traductores al sueco, profesores suecos, académicos suecos, editores en Suecia, antólogos suecos y todo eso sin desdeñar a los ocasionales lectores suecos de poesía. El interés por algo así, pues ya sabéis por dónde va. Bueno, en el siglo XXI esa querencia por lo escandinavo debería seguir siendo seguramente igual de perentoria, pero no se trataría en este caso de soñar con la gloria literaria identificada con el premio Nobel de la Academia Sueca, poetas que han ganado un premio Nobel, sino más bien de tratar de salvar la vida en una de las pocas zonas del planeta de las que cabe esperar que sigan siendo habitables en caso de un calentamiento climático rápido y descontrolado. Esa tragedia climática forma parte de una crisis ecológico-social más amplia y se encuentra, por lo demás, del lado de los efectos. Las causas de esa situación hay que buscarlas en el uso irresponsable de los combustibles fósiles, que han sido y son la columna vertebral del modelo energético del capitalismo industrial y también un uso irresponsable, una ocupación irresponsable de los territorios, de nuestros territorios desde hace siglo y medio. El motor de todo eso ha sido la dinámica de autoexpansión de la acumulación de capital. Si las cosas van mal, y de momento están yendo peor que mal, no están yendo solo mal, dentro de pocos decenios puede que solo subsistan los restos de una humanidad diezmada en las tierras próximas al círculo polar ártico o en la Antártida, que entonces ya será otra cosa de lo que es ahora. Mientras que en el resto de las tierras emergidas puede haber solo desierto inhabitable. Aquellas amenas riberas del Tajo que cantó Garcilaso, la granada de Federico García Lorca, la mancha de Cervantes y también de Quevedo, por ejemplo, las tierras altas castellanas de Claudio Rodríguez, los campos leoneses que dan frío a Antonio Gamoneda, la campiña onubense y el moguer de Juan Ramón Jiménez o las huertas mediterráneas de Gil Albert o César Simón, pueden ser entonces parajes semejantes a los actuales desiertos africanos. Cabe esperar que ese norte de Suecia, Finlandia, Rusia, Canadá, sigan siendo habitables para la humanidad residual que quizá sobreviva. Bueno, se puede pensar que estos son exageraciones catastrofistas, es un adjetivo catastrofista apocalíptico que surge en estos contextos con cierta frecuencia. Yo os invitaría a que leyerais con atención la literatura científica que trata sobre estas cuestiones, empezando por esos informes que si acaso son exagerados, los son por el lado de una exagerada prudencia del IPCC, del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Prestad atención a las advertencias cada vez más desesperadas que los climatólogos, las climatólogas, los expertos en otras disciplinas, vienen lanzando desde hace años. Esas previsiones conservadoras que van, de momento van equivocándose por el lado de demasiado optimistas, aunque parezcan a tanta gente desinformada, catastrofistas, esas previsiones conservadoras corren el riesgo de quedar muy por detrás de la realidad. Si se deshielan del todo Groenlandia y la Antártida, que están deshelándose con rapidez, con más rapidez de la que podíamos pensar hace sólo 20 años, 30 años, el nivel del mar no va a subir un metro ni dos, va a subir entre 12 y 60 metros. Eso quiere decir, muchos centenares, si no miles de millones de personas, que sabéis que tenemos cierta tendencia a ocupar los litorales, literalmente desalojadas de sus posibilidades de vida y de subsistencia y de vida. Esos son cientos, si no miles de millones de desplazados. ¿Pero desplazados a dónde? Hoy los niveles de emisión de dióxido de carbono y de metano son similares a los que se dieron durante el periodo que los paleontólogos llamaron gráficamente el infierno del eoceno, hace 55 millones de años. Entonces, la temperatura subió en promedio unos 5 grados en los trópicos, 8 grados en las latitudes templadas. El planeta Tierra tardó más de 200.000 años en recuperar cierto equilibrio climático. Nos puede, quizá, parecer poco, pero como señalaba hace ya años uno de los climatólogos que trabajan en nuestro país, el catedrático de la Universidad de Alcalá, Antonio Ruiz del Vira, si la temperatura sube 6 grados, la temperatura promedio de la Tierra con respecto a los niveles preindustriales, eso, decía literalmente Antonio Ruiz del Vira, causará la desaparición del 90% de las especies vivas, incluida, claro está, la especie humana, decía Ruiz del Vira. Y, por desgracia, pues, hasta ahora las peores previsiones se van cumpliendo. Hace dos años, en 2020, en un ejercicio de concienciación ciudadana que hicieron varios organismos meteorológicos de distintos países europeos, lo hizo Francia, lo hizo Gran Bretaña, la Oficina Meteorológica Oficial del Reino Unido proponía un pronóstico meteorológico hipotético para 2050, ¿no? Salía el hombre del tiempo, ponía los mapas con los que se suelen trabajar y entonces decía, bueno, pues en 2050, según las proyecciones de los modelos con los que están trabajando los y las científicas del clima, podemos tener estas temperaturas máximas en el Reino Unido. Bueno, si uno pone a la vez uno al lado de otro, ¿no? Como hacía estos días varias personas, ese mapa del tiempo previsto para 2050 y el mapa del tiempo real del pasado 15 de julio, de la ola de calor anterior, de este verano, eran casi idénticos. O sea, el daño que estaba previsto para 2050 lo tenemos ya ahora en 2022 encima. Lo que se esperaba para 2050 está sucediendo en 2022. Eso es solo una pequeña gotita. O sea, se podrían dar muchos datos de este tipo, ¿no? En el extremo pesimista de las previsiones científicas, sabéis que los investigadores en estas cosas pues trabajan con escenarios, ¿no? Distintos supuestos, ¿no? Cosas que pueden pasar si vamos por este camino o por otro. En el extremo pesimista de las previsiones científicas encontramos algo así. Con 2 grados centígrados de incremento de las temperaturas, estamos ya en 1,2 con respecto a los niveles preindustriales, las temperaturas promedio preindustriales, con 2 grados centígrados, pérdida masiva de cosechas en todo el planeta. Eso significa muertes masivas por hambre en muchos lugares. Entonces, si se llega a 4 grados centígrados, la mayor parte de la humanidad puede desaparecer. Y con 6 grados centígrados, casi todo el planeta sería inhabitable. Es un poco esa perspectiva que ya evocaba hace años Antonio Ruiz del Vira. Hay estimaciones que señalan que podemos llegar a ese incremento de 2 grados centígrados en 2035, de 4 grados centígrados en 2065, y a finales de este siglo a los 6 grados centígrados. O sea, en muy pocos decenios tenemos encima esa perspectiva de ecocidio más genocidio sin excluir siquiera la desaparición de toda la humanidad a finales de este siglo. Cuidado con esto, esos son, digamos, el extremo peor de las previsiones científicas. No es ninguna profecía, se trabaja con escenarios, emisiones, respuesta a las emisiones, pero no perdamos de vista que nosotros el camino real que estamos siguiendo en estos años va por el lado peor de todos esos escenarios. Lo que de hecho ha pasado 2020, 2021, 2022, va por el lado peor de esos escenarios. Eso no quiere decir que tenga que seguir yendo por el lado peor en el tiempo que viene, pero si no fuera así, para evitar eso necesitaríamos hacer un tipo de cambio, de cambio radical, que nuestras sociedades apenas se plantean. Se diría que en cuanto ciudadanos y ciudadanas sabemos o deberíamos saber lo que hay que hacer. Luchar juntos para que se produzcan los cambios radicales que hoy por hoy no son previsibles, porque nos seguimos aferrando a un estatus quo energético, industrial, agropecuario y demás que es del todo insostenible. Esos cambios en el norte global no pueden no ser dolorosos. Esos cambios para descarbonizar nuestras economías y nuestras sociedades exigirían otro modelo energético, de transporte, de ocupación del territorio, otra forma de producir, de trabajar, de consumir, de desplazarnos, de divertirnos. Estos días, en el encuentro de la Rábida, una compañera mencionó una observación de Pedro García Olivo, según la cual tendríamos que ser capaces de arrancarnos del cuerpo el sistema como nos arrancamos las garrapatas. Igual que si tenemos la mala pata de pillar una garrapata de estas caminando por el campo, intentamos enseguida extraerla. Si la garrapata ya ha empezado a hacer lo suyo, pues la cosa es dolorosa. Pero la imagen se queda corta. La garrapata, al fin y al cabo, es un parásito externo. Lo que está en juego se parece más a arrancarnos nuestra propia piel y unas cuantas vísceras de paso. Eso sería una imagen más cercana a lo que de verdad nos tocaría hacer. Lo digo de otra forma. No se trata solamente de que los ricos y los megarricos dejen de volar en sus aviones privados y de encargar solomillo de buey de Kobe del otro extremo del mundo. Se trata básicamente de que todos, también los de abajo, en este norte global en el que nosotros estamos, dejemos de usar automóviles privados y de comer carne. O sea, las cosas no son... Es engañoso esto del 1% contra el 99% si pensamos en términos de sistema energético, por ejemplo. Para que lo veáis con un par de números. Hace unos días, un compañero que también ha sido evocado esta misma mañana, en una de las sesiones del curso de verano, Gustavo Duc, que es muy activo no solo como escritor, sino también en distintas luchas agroecológicas. Por ejemplo, él fue director de bastantes años de Veterinarios sin Fronteras, una persona que lleva muchos años trabajando en esto. Hace unos días, lanzaba un tuit que decía menos luchar contra la pobreza y más luchar contra la riqueza. Y aportaba un cuadro de uno de los informes recientes también sobre estas cosas. Un cuadro interesante que mostraba cómo el... qué tipo de... con datos para España, la huella de carbono según nivel de riqueza. Las emisiones de equivalente de dióxido de carbono según niveles de riqueza. Claro, entonces, lo que salía ahí pues es que el 1% más rico tenía unas emisiones muchísimo mayores que el 50% más pobre, con menos ingresos. En concreto, el 1% más rico tenía una huella de carbono de 64,7 toneladas mientras que el 50% más pobre emitía 4,6 toneladas en promedio. Entonces, claro, dice uno, bueno, claro, que empiecen estos de los 64,7, casi 65 toneladas frente a menos de 5 toneladas y en un lado tenemos solo al 1% de la población y en otro lado al 50%, y luego podríamos incluso añadir el 40% con ingresos medios, 8,3 toneladas, sumando esas dos, o sea, el 90% de la población está por debajo de 8,3 toneladas, con un orden de magnitud por debajo del 1% más rico. Pero, ¿qué sucede ahí? No nos basta con constatar esa desigualdad según nivel de ingresos en España. ¿Por qué? Pues porque lo que sabemos que se corresponde al volumen de emisiones individuales en promedio compatibles con ese objetivo más o menos de seguridad del grado y medio de incremento de las temperaturas que todos los estados acordaron en París, Acuerdos de París 2015, ese grado y medio corresponde a un volumen de emisiones individual de 1,1 toneladas anuales. En el promedio planetario, siendo los 8.000 millones de seres humanos que somos ahora, tener opciones de mantenernos a cierto nivel de seguridad son 1,1 toneladas anuales. Es decir, hasta el 50% más pobre de nuestra población en este norte en el que nosotros estamos emite cuatro veces más de lo que sería ese nivel de seguridad. Por eso, claro, no nos sirve simplemente luchar digamos pues que empiecen los ricos o que los ricos se responsabilicen del asunto. No es que no haga falta por supuesto. O sea, entre otras cosas porque es impensable dar pasos hacia ninguna situación sustentable sin una reducción muy drástica de las desigualdades sociales. Pero no veis un poco lo que está por eso decía es una imagen más atinada esa de arrancarnos nuestra propia piel que arrancarnos simplemente la garrapata. Ojalá fuera solo una cuestión de quitarnos unas cuantas garrapatas de encima. Bueno, lo anterior pues nos atañe a todos como ciudadanos como ciudadanas podemos preguntarnos también y en cuanto gente que trata de vivir cerca de la poesía ¿puede la poesía suministrar algún recurso valioso en estos tiempos difíciles que se avecinan en los que ya estamos y los que vienen? Bueno, voy a sugerir cinco ideas sin pretensiones de agotar el tema. En primer lugar lo que podemos llamar esa doble dimensión crítica y utópica que tiene la función poética del lenguaje. La poesía con independencia de que aborde o no temas sociales políticos ecológicos pone en juego un elemento que se puede yo creo pensar con fundamento que es intrínsecamente cuestionador. Con sus recursos propios metonímicos y sobre todo metafóricos lo que la poesía hace de forma incesante es aproximar lo lejano conectar lo desconectado establecer vínculos que antes no existían. Ese trabajo de creación de vínculos pertenece a la función poética del lenguaje y resulta perturbador para el orden de las categorías establecidas. Es una suerte de potencia dinámica que constantemente busca poner en movimiento lo quieto y desbarata los equilibrios estabilizados. Se podría hablar del gran viento de las comparaciones y todavía más el gran viento de las metáforas. Unos versos por ejemplo de Harry Martinson el poeta sueco dicen un viento que refresca reúne y separa elimínalo y cubrirás el mundo con cemento serás siervo de las cosas. Ese es el el habla del viento de las comparaciones yo sugeriría un poco más amplio el viento de las metáforas va todavía más dentro ese viento que refresca reúne y separa. La función poética del lenguaje pone siempre en acción esa dimensión crítica e igualmente pone en acción siempre una dimensión utópica en la medida que remite a un anhelo profundo de conexión esa función de descubrimiento creación de vínculos. Se apunta hacia un horizonte utópico de vinculación entre lo vivo y lo inanimado lo visible y lo invisible lo próximo y lo lejano. Un texto Sioux muy hermoso habla de cómo todo lo viviente está unido por un cordón umbilical en una antología de poesía de los pueblos originarios que se llama Colibríes encendidos se recoge esto todo lo viviente está unido por un cordón umbilical las altas montañas y los arroyos el maíz y el búfalo que pase el héroe más valiente y el tramposo coyote el coyote le toca ahí el papel así más desairado pero bueno no hay ser humano sin lenguaje no hay lenguaje sin metáfora y no hay metáfora que no ponga en movimiento esa doble dimensión dimensión crítica como puesta en entredicho de sistemas categoriales petrificados y dimensión utópica con ese anhelo de conexión total profunda hay mucho de esto en fin se podrían expirar ejemplo tras ejemplo en Juan Ramón Jiménez es algo que le toca muy de cerca bueno y eso está en juego en 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 cada cada vez que que la función poética del lenguaje interviene podríamos decir que otros mundos son posibles en primera instancia pues no es una consigna política sino que tiene que ver con esa experiencia de la de la poesía en segundo lugar nuevas propuestas de sentido para la la existencia humana en una sociedad sustentable deberían disminuir los flujos de energía y de materiales que atraviesan los sistemas productivos la producción tendría que ser distinta más ahorradora de recursos naturales menos generadora de residuos tendiendo a cerrar los ciclos de materiales en general la vida de los seres humanos sería menos dependiente del consumo creciente de bienes materiales y de servicios mercantilizados eso último tendría como consecuencia quizá que las actividades de relación con otros seres humanos a veces hablamos de bienes relacionales también en algunas de las reflexiones que hacemos sobre economía esas actividades de relación con otros seres humanos y por qué no con otros seres en general los 10.000 seres de los que nos habla la tradición china tomarían mayor relevancia quizá nueva en muchos casos y dentro de esas actividades de relación tendría más importancia a las actividades artísticas en sentido amplio poéticas poéticas en ese sentido de poiesis en el sentido etimológico de la palabra que nos omite a la idea de creación si se quisiera en forma de consigna más diálogo más sexo y más canción menos automóviles menos televisores menos viajes al Caribe en forma así de consigna a lo largo de la historia humana el arte siempre ha hecho propuestas de sentido a nuestra existencia y ahora necesitamos cambiar de forma radical el sentido de nuestra existencia los centenares de millones de personas que hoy buscan ese sentido de la vida en la capacidad de provisión de cada vez más mercancías quizá deberían considerar que una existencia plena tiene mucho más que ver con actividades satisfactorias en el terreno de la creación y de la relación con los demás y ahí es donde como hemos evocado pues muchas muchas veces varias bastantes veces en las dos jornadas y media que nos traen hasta aquí en la rápida el arte la educación la filosofía la ciencia la poesía en ese sentido muy amplio pueden desempeñar un papel fundamental en tercer lugar la idea de caminar ligeramente sobre la tierra para ese movimiento de autolimitación de autocontención muy fuerte que necesitaríamos en lo que se refiere al uso de materiales de energía de territorio las actividades que sean poco intensivas en energía y materiales y en cambio intensivas en tiempo y en esfuerzo son bienvenidas en la medida en que podamos desplazar actividades de ese primer tipo a las del segundo tipo estaremos bien encaminados bueno entre estas últimas actividades que son intensivas en tiempo en esfuerzo humano y en cambio no requieren abusar del uso de energía o de materiales actividades como la literatura o la música pues son ejemplos sobresalientes una vida humana rica en logros puede suponer una carga ligera sobre la biosfera terrestre a condición de reorientar hábitos valores y prioridades en cuanto lugar la idea de compensación compensaciones la creación humana puede compensar carencias y frustraciones de otros deseos nosotros buena parte de los el imaginario dominante pues nos empuja hacia deseo de consumo de mercancías de servicios mercantilizados y eso no puede ser si queremos evitar esos escenarios infernales que estaba evocando al principio quizá entonces esos mecanismos de compensación en la la psique humana pues nos hay que intentar pensarlos un poco más ese bueno es un tema que ya sabéis los psicoanalistas Freud y el resto de las los y las psicoanalistas pues ha desarrollado ampliamente la idea de libido sublimación la sublimación en forma de creaciones artísticas y científicas de de otros impulsos no hace falta necesariamente ninguna base psicoanalítica para señalar algo así también por ejemplo un filósofo alemán interesante del siglo XX Odomar Quart analizó con profundidad esos tejemanejes de la de la compensación a los que nos entregamos a los que nos entregamos tanto todos los seres humanos y de hecho llegó a plantear que habría que pensarnos entre otras cosas como homo compensator homo sapiens bueno un poco a veces pero homo compensator de manera muy constante escribía escribía Marquard lo absoluto lo perfecto sin más lo extraordinario no es humanamente posible porque los seres humanos somos finitos la finitud humana nos aleja de esas debería de hacernos tocar con cuidado esas ensoñaciones de absoluto todo o nada dice Marquard no es para los seres humanos una divisa practicable lo humano yace en el medio lo verdadero es lo medio ese entre que también hemos evocado en un momento dado en la rápida los seres humanos son así deben y pueden hacer algo en vez de otra cosa y lo hacen cada ser humano es en primer término un bueno para nada que secundariamente se convierte en un homo compensato como casi nunca estamos a la altura de nosotros mismos como casi nunca logramos hacer lo que deberíamos hacer recurrimos a estos mecanismos de compensación bueno se trataría de intentar hacerlos jugar en esa dirección de sustentabilidad que evoqué antes y luego como última última idea la noción de arte de vivir la poesía nos recuerda que lo esencial de la vida lo que realmente importa es algo que está más allá de la estadística y la máquina de la prisa y de las ocupaciones del ruido y del progreso es algo que tiene más que ver con la respiración con el vínculo con el silencio también reflexionamos sobre ello en la rápida unos versos de Nacim Ikmet el poeta turco has de tomar tan en serio el vivir que a los 70 años por ejemplo si fuera necesario plantarías olivos sin pensar que algún día serán para tus hijos debes hacerlo amigo debes hacerlo no porque aunque la temas no creas en la muerte sino porque vivir es tu tarea o Eugenio Montejo el poeta venezolano describía su labor de la siguiente forma ando buscando una música donde quepan las cosas y un poco de tiempo donde quepa la música perfeccionar el arte de vivir es una tarea en la cual la poesía las artes más en general y más en general todavía también las humanidades y las ciencias nos pueden nos pueden ayudar la poesía puede ser una excelente maestra en el arte de vivir y también necesitamos trabajar sobre eso bueno a cabo no quiero robaros más más tiempo uno de los grandes clásicos de la literatura universal el poeta chino Wang Wei siglo octavo titula uno de sus poemas insufrible canícula siglo octavo leemos ahí los siguientes versos un sol de brasas envuelve cielos y tierra nubes de fuego se acumulan como montañas árboles y hierbas se queman ríos y estanques se han secado la ropa delgada se siente pesada el denso follaje apenas la sombra hay si pudiera salir de este universo y sentirme libre en la vasta inmensidad termina así el este poema que nos habla desde desde el siglo octavo bueno en el mundo de efecto de invernadero reforzado en el que estamos ahora puede quedarse pequeñas esas canículas anteriores esa por ejemplo que hacía padecer de esta manera a Wang Wei y aunque lo deseemos no hay forma de salir de este universo el final del poema pues es una ojalá en fin no sé desprenderme de mi de este cuerpo mortal que sufre tanto con el calor y sentirme libre en la vasta inmensidad bueno no vamos a salir de nuestro de nuestro planeta tierra de nuestra madre tierra no podemos seguir escondiendo la cabeza bajo el ala y posponiendo el tipo de acción que necesitamos porque el tiempo se nos está acabando ese es el el rasgo pues más angustioso de la de la situación en la que en la que vivimos termino con poniendo también sobre esta mesa de de Juan Ramón cinco adjetivos ligero lento cerca silencioso solar esos cinco adjetivos bastarían para definir esa otra manera de estar en el mundo que necesitamos desesperadamente ligero lento cercano silencioso solar en el mundo y la la y la Gracias.